Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco muchísimo Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasarse por ahí dale like, comentar, compartir, suscribirse, son mega ultra bienvenidos a pasarse Me encantaría que se queden por este pequeño canal si es la primera vez que están pasando por acá, sería súper bonito que se suscriban, que le den la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto ¿Y qué más? Lista de reproducción, van a tener una lista de reproducción por acá arriba, ahí voy a ir metiendo todo lo que es de la voz, España, así que si quieren pasar por ahí Y metan de por ahí, por favor, ¿qué más? Me ayudarían un montón, mirando el video, comentando, compartiendo, dando like, dejando su dislike, todas esas cosas ayudan un millón Así que si quieren hacerlo, mega bienvenidos van a ser, y bueno, vamos a comenzar a ver esto, ¿qué es la reacción? No, la reacción no, la audición de Nora Y el tema se llama Can't Take My Eyes Of You, audición de esas llegas, vamos a ver qué onda Esta canción era de High School Musical, I can't take my eyes of you Hay una canción que gana en High School Musical, que es como extra Vamos a ver Vamos Wow, qué lookete, qué lookete, qué voz, ey, particular su voz, ey Ey, tiene, tiene una voz particular y tiene un color de voz bonito y una voz muy reconocible Uh, uno, uno Uh, perdón Oh, Malu, 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 por favor, Malu, Pablo Uh Ay, uno, ninguno Uh, qué particular su voz, qué particular Es una voz particular Por qué no se dan vuelta No es común escuchar ese, ese, ese color de voz Ey No me decepcionen, por favor Oh Ese raspy voice es genial Lo amo porque viene un color de voz súper sutil y manda ese, ese raspy voice ahí Uh Vamos, Malu Uno No, 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 no Hay que hacerle a Sans Perdón Que diga desafina un poquito Malu está diciendo Tiene la voz muy bonita Y él dice, desafina un poquito Para eso es la voz, para, para mejorar la voz Es para mejorar la voz Es para mejorar la voz Entonaciones, afinaciones Todo lo que tengan que buscar Si tiene la voz Ya me estoy poniendo nervioso Pablo, Pablo Ay No Primera decepción que me llevo Segundo video Primera decepción Quería que se den vuelta Quería que se den vuelta Uno Guau, qué estilo Tiene mucho estilo Me encanta Qué malos Qué malos Y lo que más me cayó mal Que Sans dijera Desafina un poquito Son coach Tienen que ayudarlos No, no digan Ninguno Digan Ninguno le tire flores Porque ninguno De los cuatro Se dio vuelta Me rompieron mi corazón Todos Todos Hola ¿Cómo te llamas? Nora ¿De dónde vienes? De Sabadell De Sabadell Muy bien metida Gracias Nora Siento mucho Una vez me ha dado la vuelta Me ha faltado Emocionarme Me ha faltado Me ha gustado mucho Porque estaba todo perfecto Estaba asesinando Lo que tenía que asesinar Algunas veces Sí, pero Bueno Yo no sé de música Chicos Yo hago estos videos No sé de música Les doy mi parecer Como público Y nada más Pero bueno Quería que se dé vuelta Te estaba rompiendo Te tenías que romper Y yo esperaba a veces Todo lo contrario Que no me esperará todo Que sucediera tal corazón Bueno Lo entiendo Entiendo lo que quiere decir Cómo 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 fue llevada la canción Cómo que fue Para él fue Correcta la canción Pero le faltó la vuelta De rosca Ay no Mi amor Ay mi amor Lo dejo sin palabras Ay no Se lo pasó genial Pero Me lo pasó Me lo pasó Teta siempre Tiene Tiene personalidad Chicas Tiene mucha personalidad No Eso es verdad Porque yo no sabía Que en la voz Es como que hacen Una preselección Y los que llegan ahí Es porque pasaron Mucha gente ¿No? No sabía eso Yo en todas las voces Me dijeron en la voz anterior En la voz argentina Creo que me dijeron Que hacen como Una preselección Toda la gente va Y de esa selección Van los que llegan acá La carita del moral La carita Lo mató Lo mató Bueno Qué lástima chicos Qué lástima No sé Opinen si ustedes pensaban Cuando le empezaron a escuchar Que se iban a dar vuelta Por lo menos uno Yo por lo menos uno Esperaba de mal O porque malo estaba como Sí, 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 sí Pero no fue así Y nada Lo peor de la audición Porque le dijo que desafinó Para mí Pero bueno Ustedes capaz que opinan Que estaba bien Pero bueno Coméntenme qué les pareció Para mí hubiese quedado Uno por lo menos Besos Gracias 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 Gracias